Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Eso es lo que le pasó al pobrecito Vicente Así le dicen en el barrio un tipo llamado Vicente Que la jara durmiendo lo encontró Por el hombro vino y le tocó Y como lo despertó, y como lo despertó Al mismo de un bofetón le tumbaron los dientes Ha sido una confusión, comenzaba la gente Y cambio Vicente decía Ya los lamentos no valen, no ves que no tengo dientes Los lamentos no valen, no ves que no tengo dientes Dicen que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Los lamentos no valen, no ves que no tengo dientes Y no la jara y por el hombro lo tocó Y de un puño, ay lo encerró Los lamentos no valen, no ves que no tengo dientes Ay vete y dile a tu vecina, dile que me compré un puente Los lamentos no valen, no ves que no tengo dientes Ya los lamentos no valen, no, no ves que no tengo dientes Y de un pozo dice, no, ves que no tengo dientes Yo soy un pozo dice,uresista, duele a tu vecina Ayú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!